Cuando un extranjero pregunta que si México es bonito, ¡ja! ¡Todos los mexicanos! ¿Y qué puedo hacer un fin de semana en México? Zacatlán de las Manzanas, Puebla, Taxco de Alarcón, Guerrero, Silitla, San Luis Potosí y Sierra Gorda en Querétaro, los azufres de Michoacán, entre otras cosas. Cosas que todo mexicano tiene en sus casas, la servieta para las tortillas, la bolsa con las bolsas, lleno de bolsas, obviamente, imanes en el refrigerador, ¡puf! ¡Qué original, eh! Jabón con agua para los trastes, una bandejita, ¿verdad? Y vasos de veladora, entre platos floreados, esos jamás deben faltar. Por último, la jícara. Y por último, cosas que quiere hacer todo mexicano, pero no lo dejan. Así es, deportes extremos. Mi nombre es Dylan Flevy y esto fue Alakazam. Cuídense mucho, un abrazo fuerte, bye bye. Cuídense mucho, un abrazo fuerte, bye bye.